Debo confesar que el mejor encuentro de mi vida sexual fue en Ica. ¿Tienes muchos conocimientos de Ica? Sí, hermano. ¿Qué más conoces de Ica? ¿A mi suegra? Ah, ya estamos hablando ya de restos arqueológicos. Tu suegra es vieja y tienes que aceptarlo. O sea, sí, pero tampoco le digas resto arqueológico. ¿Cuántos años tiene tu suegra? No sé, tampoco, no me acuerdo. Ah, un aprox debe saber. Si no eres un yerno de mierda, un aprox. Debe ser base 7 o 6. Ya, pues ya. Ya, pues ya qué. Se debe estar agradeciendo. La familia de mi novia viva... ¿Sabes qué pasa? Es que tú eres bien cabro con la familia de tu flaca. Porque los quiero. Está bien. Pero tú como comediante profesional, tú tienes que olvidarte de esa mierda. Y si toca hacer chiste de la señora anciana, se hace chiste de la señora anciana. Entonces, ¿tu suegra es vieja? Sí, claro que... ¿Es muy vieja? No, de hecho está parada mi suegra. Yo la vi y sí es muy vieja. Pero para ti... No, para ti y para el mundo. Bueno, yo pienso que no. Ok, ¿tu suegro es viejo? Mi suegro se ve muy joven, güey. No me importa cómo se ve. Pero sí es mayor, es mayor. No, mayor es una palabra, ese es franela. ¿Cuántos años tienes con tu flaca? Ya casi 10. 10 años. ¿Tú crees que de verdad tienes que cuidarte de hacer comentarios? Esa mujer ya se quedó contigo. Tú la amas, ella te ama. Ya está. Ya está. ¿Tú crees que necesitas evitar hacer chistes sobre tu suegra? ¡Tírale mierda! ¿Pero por qué? ¡Tírale mierda! Pero no quiero. Eso es lo que pide la comedia. ¿Qué comedia, Jorge? Claro que sí. Este momento lo que necesitaba era un remate de tu suegra a la vieja. Bueno, no... No vas a hacer chiste de la vieja. Sí, hasta que no encuentre uno no lo voy a hacer. Ok. Pero si lo necesito hacer... Es más, ella debió y debe ser la china. ¿Qué china? La que hizo las huacas. ¡Arajo que no es ninguna china! ¡Hay huacas acá, hermano! No hay ninguna... Las huacas están enterradas ahí, están ahogadas ahí en el lago. ¿Qué lago? Ahí, en el oás, si ya me entendiste. En el agua verde ya, para que no te pongas exquisito ya. ¡Ah, no se le... ya! No, ahí sí... ¡Agua cristalina y celeste! ¡Puta madre! Ahí sí salto yo también. Es como que yo le diga, puta, vaya a hacer un show en Chorrillos y diga, sus playas de mierda. Y todos, ¡oh, oh! ¡Son playas de mierda! Son playas de mierda, son playas de mierda. No insultes a mi balneario, ¡cállate, mierda! ¡Agua verde es agua verde! Con esos patos, esos... ¡Esos botes! No, ahí sí, ahí sí no, no... Pero, ¿por qué lo dices? Esos botes, ¿ok? Que deben estar hechos inspirados en un juguete antiguo de la vieja de tu suegra. Pero, ¿por qué? Hasta que lo digas, no voy a pasar. ¿Quieres que me detenca a ti? ¡Mi vieja, mi suegra, vieja! Y yo me caigo. Pero estábamos en el agua verde. ¿Alguna vez? ¡Ya, la puta! Escúchame, pero... Víjalo, ¿puedes defenderme, por favor? No, ahí tengo que yo... Mira, yo soy una persona de paz. Pero sí es verde. Es verde. Ahora... ¿Quién no ha dicho que sea mala? Yo no... No. Tal vez el verde está relacionado con que... No, es que ese es el problema que ya te lo he recalcado varias veces. ¿Cuál? Que una cosa es... Cuando yo digo algo, suena feo. Esa agua de un verdor. Mira, qué lindo lo dije. Esa agua de un verdor. Esa fauna tan bonita. Y esos botecitos que te llevan a pasar un lindo momento. ¿Pero qué fauna? ¿Tú has dicho? La fauna. Yo nunca he visto dos perros. Ya, ¿eso de verdad cuenta? Hay dos perros en la aguacachina. Solo hay dos perros. No hay dos perros, hermano. ¡Ay! Mira, mira los condea. Dieciséis renacuajos. No hay más. No hay más. Eso califica como fauna para ti, señor. Huevón. Ya, tres palomas. Tres palomas también. No. No, ya. Ahora ustedes tienen tigres de bengala tienen en la aguacachina. Tigres de bengala y canguros. Increíble, ¿verdad? ¿Es verde o no es verde? Sí, pero... ¿Lo ves? Es una vieja verde. No, pero ¿por qué metes a mi suegra? La pregunta iba sobre tu suegra. Estamos hablando del agua. Ah, perdón. ¿Qué decías? Si sabes alguna leyenda o mito sobre la aguacachina, ya sea medicinal o de cualquier cosa, ¿no? Bueno, dicen que es medicinal. Dicen que es el espejo de la sirena, ¿no? El espejo de una sirena, ¿no? Jala a los hombres. Ah, dice que se lleva uno al año. 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 Dice que no a los feos. A los pendejos tampoco. Señora, usted sabe bastante, ¿ah? Usted sabe bastante. Usted lo administra, ¿no? Usted administra esa atracción, ¿no? No, pero es que supuestamente tiene una leyenda donde supuestamente hay una damisela, luego es perseguida por un cazador, si no me equivoco, y luego esta damisela era como una suerte de ninfa que tenía una cierta cantidad de poderes y la mujer es atraída por este cazador, la persigue, la persigue, la persigue, la persigue y luego ella tiene un espejo, el espejo se rompe, sale la laguna, ella se convierte en sirena y la sirena vive debajo de esta laguna que es el espejo de la sirena. Hay una sirena, entonces. Hay una sirena en esta historia y todo esto está en la aguacachina, está en una piedrita ahí, justo, que ya casi ni se lee. Déjame decirle que, por favor, los alcaldes utilicen el presupuesto para lo que deben, por favor, les suplico. Por favor, sí. Porque ya no se lee mucho la historia, pero ahí está. Eso es falso. ¿Cómo que es falso? Ricardo, te voy a hacer una pregunta y quiero que seas tú sincero. Pero tú no me dices Ricardo, sino más. No, es que estoy molesto. Ok. Porque yo... No, es que me ha preocupado. Yo dije un color y no me has defendido. Yo te dije verde, no, no, te defendí, dije, verde es. Ok. Esmeralda no. Quiero hacerte una pregunta. Quizás jade. No, ¿qué jade? ¿Qué jade? No jodas, ¿qué jade? ¿Cuál jade? Ok, ¿qué pasa? Hazme la pregunta. ¿Qué pregunta era? ¿Te acuerdas? De la aguacachina a la sirena. Quiero que seas sincero. Está bien. Sí, la aguacachina, hermano. Sí, la aguacachina. Sí, en la aguacachina hay una sirena. Hay una sirena. Quiero que, quiero que por un momento... Estoy contigo. Tú vivas en la aguacachina. Tienes que buscarte negocios. Hay mucho turismo. Tienes que hacer algo con el turismo. Comida, no sé, fotos, paseos, tour, lo que es. Ya sea que puedas inventarte. Prostitución. Vender arena, lo que sea que puedas hacer con tantos turistas. Ok. Si existiera la sirena, de verdad a nadie se le ha ocurrido vender paquetes para bucear con la sirena. Y si no lo... A ver. ¿Pero cómo vas a bucear? ¿Qué te parece más atractivo a ti? Yo te pregunto. Ok. Tirarte de una tabla que está mal lijada a la que le han pasado una vela blanca. Es cera. No. Cera debería. Yo le he visto. Cuando tú te has tirado, yo le he visto a ese bon. Apagó su vela y te la pasó. La trajo prendida. Parece que es un ritual. Pasarle una vela. O pagar 35 soles pa' bucear con la sirena. ¿No te parece mejor negocio? Y si a nadie se le ha ocurrido, es porque nadie la ha visto. Y si nadie la ha visto, no existe. Entonces, ¿por qué estás creyendo en esas cosas? ¿No puedes mirar al pueblo de Ica a la cara y decirle, no existe su sirena? ¿Puedes hacerlo? ¿Pero por qué le voy a decir eso si es un mito? ¡Pero es por eso! Es una leyenda. Aparte, la señora está muy convencida de que se lleva a un hombre que no es feo y no es pendejo. Esa señora sabe algo. Esa señora sabe algo. Policía, hágase cargo de esa señora. Esa señora está hundiendo gente. Por la patria. Mira, si alguien sabe algo, es tu suegra. Ella debe haberla visto entrar, hermano. Y si ella no la ha visto, no existe. Es así de sencillo. No hay nada antes que tu suegra. Mi suegra no es tan vieja. No ha habido nada antes que tu suegra. No ha habido nada antes. Debo confesar que el mejor encuentro de mi vida sexual fue en Ica. Mierda. Y antes de que mi mujer me vote, con mi mujer. Menos mal, ese es el Ampa y me salvo. Con mi mujer Ampa y me salvo con todos mis compañeros y vosos muertos. Una vez me vino a un hotel que ahorita, puta, ya me olvidé el nombre. Pero que era un hotel que tenía piscina dentro de la habitación. Solo hay uno acá y todo el mundo sabe dónde es. Ah, ok. ¿Cómo? Las Dunas, ok. Así se llama. Las Punas. Las Punas. Las Punas. Sí, porque pagué. Las Punas. Las Punas. Si Las Punas quiere auspicio, tiene que devolverme lo que pagué. Y ahí, hermano, cual laguna azul, hermano. Como Dios nos trajo al mundo. Nadando, hermano. El mejor sexo acuático, hermano. No hay ni una sirena que pueda decir que me se la han cogido. ¿Cómo me cogí a mi mujer ese día, hermano? Es más, le hice la pose de la sirena, hermano. Pies pegaditos. Tratando de entrar así. ¡Ajusta, ajusta, mierda! ¡Ajusta! ¡Ese es el reto! Esa es la complicación iqueña. Se llama la pose de la sirena, mierda. Así se llama. Agarré un culo y lentejitas. Escogí todas las verdes. ¡Pah! Las metí al agua. ¡Ah! Te va a hacer sentir como el aguacachín. ¡La mierda! Richavo. Sí. Cuando besaste a Jorge. Sí. ¿Sentiste el beso negro? ¿Está mal eso? No normalicemos. Yo sí voy a normalizar. Si yo soy negro y tú me has besado, es un beso negro. Sí. Y si el agua es verde, es verde, señor. Mi hermana le creó una cuenta de TikTok a mi chihuahua. Ahora el perro tiene más seguidores que ella. Incluso, incluso le sacaron un reportaje en el periódico al perro. ¿Tus perros tienen alguna...? No. ¿No? No. ¿Y eso que tu perra es famosa? La pulguita. También. Aparte de... Aparte de las ciegas. Aparte de las perras ciegas. La degra, la blanca. Sí. Claro. Tengo un talento. Que es imitar la corneta de Donofrio. ¿Califica eso como un talento, te parece? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ubíquenme en la corneta de Donofrio, ¿ok? Pero curioso... Hola, este... A ver. ¿Cómo te llamas? Camila. Hola, Camila. Tú eres la chica que hace la corneta. Ok. Voy a darte el micrófono y... Y el pueblo juzgará. Y el pueblo juzgará si lo haces bien. Di fuerte tu nombre. Di qué vienes a hacer. ¿A quién vienes a imitar? Y procede, por favor. Cuando quieras. Soy Camila. Y... Y vengo a imitar la corneta de Donofrio. Di fuerte. Yo soy la corneta de Donofrio. Yo soy la corneta de Donofrio. Adelante, Camila. Anda para allá, anda para allá, Camila. Váyase de acá. Váyase de acá. Yo también soy la corneta de Donofrio. Qué igualito, no jodas. Eso no fue una corneta. Eso fue... Toca en Donofrio nomás, pues. No sé qué he dicho, hermano. No sé qué he dicho. Me duele un culo. A la mierda, me duele un culo mi dedo. Es una canción resulta. Ok. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Esa es una pareja iqueña que se ama. Igual con sus peleas y todo, ¿no? Eh... O tal vez ya terminaron. Como tú quieras. Yo te amo demasiado. Para mí eres como una laja. Mi amor es tan grande como el cerro Saraja. Sí, yo no conozco Saraja, pero... Estoy acá igual contigo, sí. Mi amor no es normal. Mi amor no es normal. Mi amor no es nuevo. Su amor tampoco es nuevo. Mi amor es tan anormal como mi amigo que tiene tres huevos. Como tu amigo que tiene tres huevos. Quisiera verte y tirarte en agua verde. Y de la excitación dejarte bien china. Mientras nadamos en la aguacachina. Amor y queño. Amor y queño. Así se llama la canción. Amor y queño. Tú no sabes. Pero yo te quiero. Te quiero y esto es un lío. Que se acabe esta canción porque yo tengo frío. Sí. Ajá, ajá. Hay una chica que... Hay una chica que imagina moscalata. Es la chica que contó que alguien probó su papá. Sí, somos coquetos, ¿ok? Somos muy coquetos aquí. Te dicen a ti, mi amor. ¿Cómo te dicen? Te dicen que eres sirena. Sirena. Te dicen que eres sirena. Sí. Porque aún tú no me abres las piernas. 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 Ahí va otra. Es amor y queño, mira. Amor y queño, ok. Yo te quiero comer. Yo te quiero comer. Comer bien rico, amiga. Comer bien rico, amiga. Yo te quiero comer como los chicharrones de la espiga. Verde de la espiga, de la espiga. Con su ají verde, verde como el agua. Ay, verde como el agua. Sí. Ay, verde como el agua. Ay, verde como el agua. Que no es esmeralda, verde como el agua. Que no es esmeralda. Ay, verde como el agua. Y este show. Sí. Ya se tiene que acabar. Yo ya me tengo que marchar. Sí. Debo hacerlo rápido. Porque en Parcona me pueden robar. Porque en Parcona me pueden robar. Porque en Parcona me pueden robar. Y a un perrito yo quiero adoptar. Sí. Y a un perrito yo quiero adoptar. Y también esterilizar. Sí. También esterilizar. Sí. Lento. Muy lento. El gordo es sin bandera y no él. Espérate. Noel. ¿Tú eres Noel en serio? No, no, no. O sea, no, no, no eres tú el gordo de sin bandera. Ah. Yo no. ¿Qué chavo es el Noel? Sí. Estás en Parcona te pueden robar. Estos últimos versos te digo Y le digo a este público Amigo Que este show se publica Que le he pasado como tú Mi amor Que eres bien rica Que este público es perfecto Es delicioso, es perfecto Que rica Me despido de ti Público maravilloso Delica Y Cúpero que sí Cuídense mucho Señores Le hemos pasado increíble Nos vemos Ha sido un público maravilloso Chau, 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 chau Gracias.